Tu eres lo mejor que me pudo pasar Eres mi sueño convertido en realidad A tu lado no conozco el dolor Tus caricias solo me hablan del amor Mis mañanas son mejor al despertar Eres el sol que me ilumina sin dudar Cierro los ojos y aún te puedo mirar Amor, suelto tu mano y sé que me acompañarás Eres mi todo, estás hecha a mi modo Te necesito y si no estás aquí siento no respirar Por eso y todo, tu eres mi mayor tesoro Tu me enamoras y yo me enamoro cada día más Y te juro voy a llamarte eternamente Tu serás lo mejor de mí Tu serás para ti Tu eres mi todo Eres mi todo, estás hecha a mi modo Te necesito y si no estás aquí siento no respirar Por eso y todo, estás hecha a mi modo Por eso y todo, tu eres mi mayor tesoro Tu eres mi todo Tú eres mi todo Tú eres mi todo Tú eres mi todo Tú eres mi todo